¿Cómo están mis queridos amigos? Muy buenas noches con todos ustedes. Les saluda Fabricio Padilla, estoy en compañía de Churros Baby Rapper. Ya nos estamos aquí concentrando para ya salir a los operativos hoy en el noveno día de operativos con confinamiento total y toque de queda. Mis queridos amigos, quédense atentos al medio digital o el momento Loja, que nosotros nos mantendremos informados de todo lo que va a acontecer hoy aquí en Loja en esta noche. Listo, listo, te vas a estar vendiendo nada, peor alcohol, ¿no? Ya, listo, muchas gracias. La notificación para que se acerque durante el tiempo que le da el COA durante 10 días, por encontrarse abierto el local y dirigiendo la ordenanza 0024 del 2020. Según lo que comentaba el capitán, dice que tiene que tener un poco nomás alzada la puerta, pero aquí como ustedes ven, se le encontró realmente totalmente abierta el negocio del señor. Aquí vemos la gente todavía no vive de la puerta, pero aquí como se acerque al medio de un montón de muñecas y a partir de un nuevo blog. ¡Gracias! ¿Dónde me graban? Es una partida del municipio que estaba allá Sí, pero... ¿Quién es el señor? Yo se lo voy a explicar Ábrelo, no señor, ahí Dígame, ¿te puedo ayudar? No, sí, lo que pasa es que yo vengo aquí con mi hermano Yo no estoy ni grabado de estilo ni con nada por el estilo Eso es lo que a mí me molesta, ¿por qué me graban? O sea, ¿por qué me graban a mí? O sea, si yo no tengo nada que ver No me jade de estilo No me grabes, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Calma tú 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 Calma, calma Calma tú Calma tú Calma ahí, calma 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 no Pasó algo más? Vamos a ser parte de esta. Ya... Ya, paso algo más... ¿Qué hacen aquí a la escuela? Esto... ¿Qué hacen aquí a la escuela? Tomado. Allá. Está tomado. Está de preso. Ya. Eso. ¿Puedo hacer una llamada? ¿Puedo hacer una llamada? Sí, claro. Ya, ya. El segundo, dos que salen. La pese a Es de los pesados. ¡No, no! Sí voy allá. No cacho huevata. No soy abusivo. No soy abusivo. No soy abusivo. Es todo, 2-8-2. Juego, juego, juego. Ya me la llame. Ya me la llame. No soy abusivo. Agua esta mujer. Juego, juego. Dame la billetera, ya me. Gracias. Paga para acá, por favor, los familiares. Que a esta señora le pongan un poco de juicio. Señor bendito. Ya no hay poder con esta mujer. Ni noche. Para ella no hay pandemia. No hay nada. ¿Qué va a hacer eso justo? No sean malitos. Tengan compasión, por Dios. Tengan compasión de la juventud. Esta mujer no tiene alma. No hay nada. Buenas noches, ahora la puesta. Buenas noches. 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 Ya, cerramos. Cerramos. Está prohibido este tipo de rumores. Esta gente. Pero no es público. No es público. Es muy difícil. No es público. Sí, está bien. ¿Me puede identificar? Sí. Tranquila. Ahorita solamente colaboro. Nada más. No colaboro. No colaboro. Nada más. Sigan. Sigan, sigan, por favor. Sigan. Bueno, efectivamente, buenas noches. Como ustedes podrán ver en un operativo conjunto integrado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, autoridades competentes, estamos aquí haciendo cumplir lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 1291, que está aún vigente, que faculta plenamente la institución policial. Hemos ingresado de una manera pacífica, sin violentar ninguna seguridad, y estamos procediendo en este momento a la aprehensión de seis ciudadanos por estar quebrantando lo que está dispuesto aquí, que está vigente en el país. Procedimientos normales van a ser inmediatamente trasladados a sacar la valoración médica en una casa de salud pública de aquí de la ciudad, la valoración del respectivo parte policial, para ponerlos inmediatamente a órdenes de la autoridad competente para que resuelva su situación jurídica. son los dos ingresos de la Comunidad noche. Casi se ha sweatido con su posición jurídica. ¿Ha hecho eso? No es un regalo naturalmente tanевarse, de manera fácil de acercar a que pueda como un álbum europeo no итоге. Aquí hay un trcıo de montañ衣 que han conseguido en un miembro concreto. Hoy le envié a la момент venta para los que podrán ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra femenina? ¿Dónde está la otra? Hemos terminado esta noche de en vivo de los operativos así que no olviden visitar la plataforma de YouTube donde van a tener todo el resumen de lo que sucedió en los operativos en esta noche en lo del momento Loja